¿Cómo hablaba Jaime Roldós, expresidente de Ecuador? Vamos a analizarlo paso a paso y encontrarás todas las partes en los comentarios. Vamos con la primera. Mediante una estructura comparativa va a desmontar los potenciales ataques que los rivales pueden hacer contra él. Para poder entender las comparativas que va a hacer a continuación hay que entender el contexto. Y es que venían de dictaduras continuadas y él era una persona que había llegado a cambiar hacia un proceso democrático. Por tanto, las comparativas van a ir para todas aquellas personas que preferían una dictadura, un control, una rigidez frente a las libertades que ofrecen las democracias. Por ello, vamos a analizar estas tres comparativas que va a hacer. Las personas del Ecuador no confunden entre libertad y anarquía. Las personas que vayan en contra de la libertad y quieran volver a los antiguos regímenes van a decir que la libertad es símbolo de la anarquía. Y él marca una distinción entre las dos. Y dice que no es lo mismo. Vamos con la segunda. No confunden entre crítica, porque puede ser crítica positiva, con el irrespeto. Muchas personas dirán que si tú criticas al gobierno estás siendo irrespetuoso con el gobierno. Pero en este caso no. La crítica puede ser positiva, puede dar un feedback bueno. Y por último, no confunden la tolerancia con la abulia. Como puedes ver, esta comparativa es muy eficaz para ayudar a la audiencia a comprender las claras diferencias entre unos términos y otros y no sucumbir ante esos ataques. No confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia.